Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les confirmo que la Coparmex anunció la cancelación del debate que estaba organizando para el 28 de mayo entre candidatos a la gubernatura de Puebla. El dirigente Rubén Furlong señaló que precisamente por la agenda de estos últimos ya era muy complicado llevarlo a cabo. Con respecto a la propuesta para un segundo debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla, sabíamos que los tiempos estaban muy forzados y las agendas complicadas. Desafortunadamente no pudimos comprometer a los tres candidatos. Sus motivos, todos respetables, tanto para aceptar como para no. Agradezco mucho a las instituciones educativas que generosamente ofrecieron su apoyo para la realización, así como a las organizaciones de la sociedad civil que se acercaron para apoyar. Sin duda, esto nos deja una gran lección como ciudadanos. Las organizaciones de la sociedad civil debemos involucrarnos más y oportunamente. La democracia la construimos todos y no podemos quedarnos pasivos. A los candidatos les exhortamos a mantener canales de comunicación abiertos con todos, a escuchar activamente a los ciudadanos y a aquellos que sean favorecidos por el voto popular, a que construyan acuerdos, dialoguen con todos los sectores y grupos de la sociedad, aun con aquellos que no piensan igual. Desde la Coparmex seguiremos sumando a las mejores causas, trabajando con quienes resulten ganadores en la construcción de un México más justo y con mejores oportunidades. Nuevamente les mando un abrazo.